Hola a todos y muy bienvenidos a otro vídeo, un vídeo bastante especial Si no saben qué pasó, básicamente le compré un sobre de Pokémon al Rubius Van a ver el antes, cuando compré el sobre y el después Lo que pasó en ese directo Espero que lo disfruten, recuerda dejar tu like Si rompen este vídeo a likes, tipo lo tienen que descoser Puede que vuelva a comprar otro En otra ocasión o quién sabe si ahorro Me compré una caja Espero que ustedes la hayan pasado tan bien como yo Obviamente un nivel de tensión, de presión, de nerviosismo impresionante Me quería dar el gustito, es algo que me gusta mucho Un lindo hobby Creo que no tengo nada más para decir, si sos nuevo te invito a suscribirte y disfruten del vídeo ¿Qué onda guacho? ¿Cómo andan? Acabo de terminar el stream, estoy realmente matadísimo Pero, 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 antes de prender el stream Yo estaba mirando el directo del Rubius, justo bueno, se cruzaron los horarios y tuve que dejar de verlo E iba a abrir un paquete Mi hermanito, que se quedó viendo el stream, me contó más en detalle de lo que se trataba Y como ya he mostrado en varios vídeos, a mí me encanta Pokémon desde siempre Prácticamente es con el único anime Y Heidi, ¿no? Porque Heidi también es un anime Que crecí de guachín Después obviamente fui viendo más, pero Pokémon fue el principal Incluso en mi casa de Argentina dejé un montón, un montón de cartas No de este estilo, porque allá por lo menos no se conseguían O seguramente eran full truchas Coleccionábamos unas cartas que eran así de grandes Seguramente ponga acá un par de imágenes Si es que mi vieja o alguno de mis hermanos encuentra Acá lo importante es que el Rubius, junto con Darizard Este youtuber de cartas de Pokémon full manija Están haciendo una venta de cartas, de sobres, mejor dicho, especiales Con un montón de cositas Te ganas una carta diseñada Nashi Y si te sale una holográfica Creo que se entendió, no hay mucho para decir Así que nada ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar una carta ¿Cuánto está? Un poco carita Si vos me decís, Kenai Ey, ey No pasa nada, Rey Comemos arroz durante un par de meses Pero compramos La carta De paquete Eh, claro Pero compramos el paquete, perdón, estoy nervioso Acá como pueden ver, ok Está mostrando la carta diseñada Realmente está muy buena Me interesa mucho tenerla, es algo Primero que tienen la ilustración de la puta madre Y segundo, la idea me parece súper, súper copada Realmente Y como ya saben, a mí me encanta coleccionar cosas O sea, soy medio enfermito Mirá lo que es esa carta, amigo Miren lo que es, amigo Encima mirá los poderes, mirá los poderes, mirá los poderes Es una locura Corazón coreano Ay, no, la puedo leer bien, pará Bueno, no voy a perder más tiempo Ahora terminamos de ver esto Esto no lo van a ver, evidentemente Acá no sé si poner mi mail o mi teléfono ¿Querés que te diga un dato curioso? Los sobres, si pesan 2,30, 40 No me digas Es un sobre común Si pesa 2,80 Es pesado Que significa que tiene una biografía No me digas Tu video está confirmado Bueno, no voy a mostrar porque se muestra la dirección Prácticamente, pero acabamos de comprar Un sobre de Pokémon Que sale Mil euros Ay, no lo puedo ni creer A mí me... No, no, no No me quiero repetir Esto es real, eh Ya está listo Acabamos de comprar Un paquete De Pokémon What the fuck Acabamos de comprar Un sobre de Pokémon Nunca hice algo así en mi vida, eh Bueno, he gastado plata en boludeces Si te toca una holográfica Se te va a añadir Un marquito Arriba Que te va a decir Que se abrió en el Directo de Rubius Sí, no Pero no, no A ver, no, no Yo no me voy a ilusionar Si sale bien Si no tan bien A la carta de Sista Amigo Acabo de comprar una carta de Milo Yo me imagino Lo que te voy a decir, papi El hijo Acabo de comprar Un sobre de Pokémon De Milo, bro Y me va a decir Yo voy para Andorra Para romperte la cabeza Pero te juro que esto es O sea, cien por cien Eh Para mí Por amor a la arte, ¿sabes? Es que esto es una locura, chat Che, ¿vos encontraste el coso? Las cartas que coleccionábamos de guachines Tal vez la gente piensa que Eh, no, la compraste porque no sé qué No, amigo Coleccionábamos Cartas Tazos Muñequitos Teníamos varios Pero bueno, encontró el que encontró Yo estoy en Andorra No puedo revisar Cien por ciento real, chat Esto nosotros lo hacíamos por amor Yo no sé si eso valdrá plata o no Y tampoco me interesa Es algo mío que tengo guardado En un cajón Antes de irme Como pueden ver Está todo guardadito en su fundita Dice Lucas O sea, es mío Cuestión que eran unos cartones O sea, son cartas en realidad Pero bueno Y atrás tiene toda la data del Pokémon De las evoluciones Y todo Y nosotros nos la pasábamos Coleccionando esto Tazos Cartas para jugar Eran una onda Yu-Gi-Oh Pero de Pokémon Son God, boludo Uf Uy, mirá acá Macho Oh, macho Abra, amigo Abra, ¿qué me está diciendo? Por el amor de Dios Y la verdad es que eramos Uy, sí, me encantaba a mí ¿Magmar? ¿O cuál? El de al lado Ahí va Maril se llamaba No se lee de acá Nada, quería mostrar esto Porque tal vez, no sé No me creían Me tomaban de ratón Full fan Obviamente, cuando fui creciendo Perdí un poco La onda esa Nunca está de más Volver, ¿no? Y volvimos con todo Run Me parece Básicamente, nada Hay que esperar Hasta el 28 Creo que va a ser el stream El 28 vamos a estar Con los huevos hasta el cuello Pero nada Deseenme suerte Dos mil años más tarde ¿Están listos? Yo no sé si todavía alguien se dio cuenta De lo que acabo de hacer Yo no sé si alguien Yo, 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 yo What up? ¡Olé! ¡Olé! Amor, ¡Olé! Me pongo acá abajo, Run O acá arriba ¿Cómo andan? Aquí está, chavales ¡No! Aviso que es esto, eh Todo lo que estuve diciendo Es el 28 Es el 28 Es esto, amigo Es esto Miren, ¿ok? Ustedes miren ¿Cuántos chavales han podido llegar a tocar? Cero Pueden tocarte dos Pueden tocarte uno Por estadística No me toca ni de casualidad No hay chance Aquí dentro Están los nombres Para que veáis que no hay tongo Y nada Aquí están los nombres Con los mensajes Y vamos a Me compré uno, chat Le abrimos un sobre O tres sobres Porque hay gente que se ha comprado tres sobres No sabía que se podían comprar tres sobres, boludo Yo me compré uno solo, Run Me quiero matar Si no me hubiese comprado dos Ya Hemos hecho una carta Holográfica Holográfica Como podéis ver Las 50 van a ir así Con el logo Que esto es la polla, tío Y pone aquí Rubik's Break 2021 de 50 Este es el que me quedo yo, eh Es que lo vendo De las 2 a las 50 hay un montón O sea, hay 36 para los compradores ¿Se acuerdan que dije que iba a comer arroz? Bueno, fue por esto No, bueno, pero valía la pena, Run Valea la pena What? No, what the fuck, amigo Están muy buenas God What? No, what the fuck Hostia, hostia, hostia Está fundido Uy, está God, amigo Esa es la verdad 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 Le vendía todo a Willy Rat Pues ya no quedará más por enseñar, ¿no? Ay, la madre Esto puede ser un fail Porque pueden ser falsas Te imaginas que son falsas, amigo No, Run No hay chance Esto es historia, tío Esto es una caja de 1999 Vamos a ver si esto es fake Espero que no sea fake Ahí sí me corto la... Ahí sí me la rebano, Char Vale, de momento tiene buena pinta, ¿no? Ay, bien Miren qué bonita queda así ¡Ole! ¡Ole! ¡Es hermosa! Pero, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí, sí, sí Están los long crimes Están sillaos por aquí Está loca, amigo Pará Se me va para el corazón ¡Ah! Hostias Vamos a ir sacando ya, ¿vale? ¿Te imaginas el primero el mío? ¿Te imaginas? ¡Ah! A ver ¡Uh! Yo creo que sea el último el mío Igual Alex España Va a ser la primera persona En abrir un sobre hoy Me gustaría a poder ser Que Rubius me firme la carta holográfica Gracias Primer sobre el día Estoy nervioso de cojones Te las afirmo Ah, quería que le firmara Esa holográfica, ¿no? Ah, yo podría haber dicho también Que me firme la holográfica, Ran A mí no se me ocurría Que poner El primero del día Podría haber puesto Un mensaje más lindo Y en segunda opción Podría haber cobrado dos obres F en el chat Paso tres Si no, una Venga Dos Tres Y tres Esta, esta, esta es la rara La oro sí hay ¡Wow! Un cadabra Un cadabra Una pokeflauta Para que Pokeflauta Para que me mire flauta ¡Vuelve a Sogor! ¡Ojo! Esto, esto, esto es potente Vale Tres Dos Uno No, no 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 Él tiene estrella, ¿no? De rareza No le tocó nada O sea, puede pasar eso Y ya está, listo Se terminó el video acá Finito Lo refuimos F por el pibe Ay, ¿por qué no puse que la firme, amigo? No sabía que se podía hacer No No No, amigo De Madrid, España Dice lo siguiente Os data Rubius, me firmas La carta vuestra ¡Soy un pelotudo! ¡No se me ocurrió, amigo! ¡No se me ocurrió! Esta pesa, ¿eh? Esta podría ser un logrante ¿Cachar? Esta pesa Un poquito más Un dratini El primer día también Qué linda, amigo Se viene Se viene No es la siguiente No te cae de algo, tío No te cae de algo Oh, shit Uno ¡No! ¡No! Te lo juro que pesaba, que pesaba No, amigo Lo relojionó, ¿verdad? Mientras menos salgan Tipo, más chances tengo Cuando me toque a mí Hay dosis holográficas, digamos Dosis Marguero de Madrid, España Chabón ¿Cómo no le dije que lo firme? Todo le puse Es que no se me ocurrió Sobre rico He notado algo frío, tío No me está jodiendo Le salió la Sale la primera holográfica Empezamos ¡Ojo! Un Squirtle Un Poliwheel Por aquí Un Profesor Oax Estoy nervioso, eh Energía Dos Uno ¡No! Te hace comer un baiteo, ran Donal y decile que te firme Ahora veo No sé Voy a pensarlo, amigo Rubius puede firmar La carta holográfica exclusiva ¡Pero es que no! ¡Todos! ¡Todos! ¡Menos! ¡SOMEN! ¡Ojo! ¡Laurim! ¡Muro! ¡Ah, amigo, el búlpix! Comenzar así es guau ¡Bullpix! Amigo, el búlpix es guau ¡Oh! ¡Oh, Tarmandis! ¡Oh, shit! ¡No hay chance! ¡Oh! ¡Un primero al olámpico! ¡G.G. Un Clefairy precioso, increíble! ¡Wow! ¡Gual a un huevo, tío! ¡Mira cómo brilla! ¡Ya hay una menos chat! ¡Ojo! ¡Squirtel! ¡Squirtel! ¡Eh! ¡Oh, Squirtel! ¡Hijo de eso! ¡Madre! ¡Dos! ¡No se puede! ¡Noooo! ¡Esta es para Kimberly Edgar! ¡No soy, no soy! ¿Me tiemblo las manos por cada sobre que abro, tío? Sí, imagínate cómo te llevo, Ran Le digo que la firme por detrás Para que adelante se vea todo algo ¡Oh, shit! ¡El primero al torte, el tío! ¡No, amigo! ¡Qué suerte, lodo! Sigo sin entender una... Se viene Comprame unas cartitas de Pokémon Run Pa' jugar en el recreo, vos sabés Nada más que me tiembla todo ¡Que no toque, chat! ¡Que no toque! ¡De a, de a, de a! ¡Fuego, energía! O sea, energía de fuego La primera, esto es... La primera... ¡Ay, ay, 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 hombre! Si no me toca una, que toque una... ¡Oh, dame una de esas! ¡Jolita! ¡Estoy muy nervioso! Voy a dejar la energía aquí ¡Oh, shit! Voy a dejar la energía de fuego aquí Imagina que sale un Charizard holografiado Sería ahí... ¡Dios! ¡Oh! ¡Un Braichu! ¡Un Braichu! ¡Vamos! ¡Chavales, vamo! ¡Porre! ¡Ay, qué mala suerte, amigo! Ya hay dos menos Por ende, pueden salir diez ¡Claro, amigo! Nunca más hago esto Me genera... Me genera malestar Genera malestar Me siento mal ¡Pikachu! ¡El primer Pikachu, chavales! ¡Está gordo y feo el Pikachu ese! ¡Wow! ¡El primer Pikachu tú! ¡Está un huevo de valor, tío! ¡Ana, pena! ¡Ana, pena! ¡Ana, pena! ¡Ana, picanida, tío! ¡Ana, picanida, tío! ¡Ana, picanida, tío! Igual, el Raichu hasta ahora es el gol ¡Hostias! ¡El primer Charmeleon, chavales! ¡What?! ¡GG! ¡Oh, shit! Están tocando cartas, re OP, amigo Me va a tocar la última No me va a tocar nada, amigo ¡27 Rattata me van a tocar! ¡Uy, Azur! ¿Es el primero? ¿Y? 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 ¡No! ¡Ay! ¡Oh! ¡Todas las manos arriba, chat! ¡Vamos! ¡Manos arriba, chat! ¡Manos arriba, por favor! Pero si podéis hacer un baile de la suerte, yo estaría encantado ¡Jajajaja! Sin música, voy a hacer una nueva música, yo creo que si no ¡Jajaja! 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 ¡Oh! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! Eso, empecé a 10, puede ser el 3.000 pavos Empecé a 10,000 pavos Mejor estado O sea, el Charizard sale más que el YouTube Bueno, como dijeron en el chat, quedan 8 Cuidado que sale Charizard aquí ¡No! ¡Máximo! Así no, cuando me toque a mí, decirlo raro ¡Ay, qué lindo! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Hostia! ¡El Pikachu primer! ¡Volvas el... ¡Oh, shit! ¡Oh, Charizard! ¡Oh, what the fuck is this pack? What the fuck? No quiero ver, no quiero ver No quiero ver ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno, todo lo habrá, amigo! ¡Bravo! ¡G, G! ¡Ay, que me traiga el alcohol! ¡Vamos, Char! ¡Que no te caiga la mano arriba, carajo! ¡Dale! El mejor sobre hasta el momento para mí ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Hosca! ¡Oy, acá se abren, ya, acá se abren 3 seguidas! ¡3 sobres! ¡Amigos, toy full! ¡Ay, ahora no lo voy a querer! ¿Te imaginas que le salen 3 holográficas seguidas? ¡Ya está! ¡Oh, Ibiza! ¡Nice! ¡Sale un amigo, sale un! No tomaba aquí, no tomaba aquí ¡Nosotamos aquí! ¡Dios! ¡Bumpteamos! ¡Hostia! ¡Pungiado geográfico! Amigo, yo lo quise llegar a un ranta gol ¡Ah! ¡Uy! ¡El impostor! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Willy! ¡Laga, amigo, la dijo! ¡No soy yo! ¡No salgo, amigo! ¡No salgo, por Dios! ¡No se puede adelantar el stream! ¡Estoy muy nervioso! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, pijote! No sé cuántas quedan, cuántos sobres, cuántas cartas, no sé ¡Ya perdí la cuenta de lo nervioso que estoy! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Levante, tío! ¡Levante, tío! ¡Aumentan las posibilidades, chat! ¡Se me rompió la silla, Rant! ¡Oye, ya! ¡Creo que rompí la silla! ¡Me da igual, amigo! Ya, las probabilidades son muy altas O sea, ya si no me toca, estoy full mufa Pero bueno, sereno, moreno ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Uno! ¡Dios! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡A la verga, amigo! ¿Se imaginan que tocaba esa, amigo? ¡Era muy duro! Se supone que quedan cinco Quedan cinco holográficas ¡Uno! ¡Ah! ¡Uy! ¡Te he cambiado el Pokémon a ver! ¡A la verga! ¡Dios! ¿Pero qué voy a parar? ¿Para el final? ¡Rápido, rápido! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno! ¡Oh! ¡Uno se quiten! ¡Jodeme! ¡Sale una holográfica ahora! ¡Sí! ¡Creo que la spoileó! ¡Creo que la spoileó! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Banja! ¡Banja! Bueno, Mewtwo creo que es la más tocha que hemos sacado hoy, ¿no? ¡El Ben! ¡El Ben! ¡El Ben Azul! ¡Me está bajando la presión, chat! ¡Estoy nervioso! ¡Ahora empieza la fiesta! ¡Acá hay! ¡Ja! ¡Ya se enfrió! ¡Oh! ¡Mágica! ¡Chacala, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya fue! ¡Sale algo, God! ¡Uno! ¡Oh! ¡Holográfico! ¡Hostia, qué guapo está! ¡Qué guapo! ¡Sí, sí, tío! ¡Estamos a piso! ¡Hostia, hostia! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aoni! ¡Yo siento algo aquí, eh! ¡Oh! ¡Siento algo, eh! ¡Si sientes algo este! ¡Estamos esperados! ¡Siento algo, eh! ¡Siento algo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Horridos para cuatro personas! Primera edición, chavales! Eh, amigos, yo les juro que compré, eh! Yo les juro que compré uno. ¡Ain! ¡Ay! ¡No! Gracias a todos por el apoyo, Gachi, los amo, pase lo que pase, los amo. ¡No es este! ¡No es esto, Gachi! ¡Oh, Shishu! Me va a tocar el final, tío. Parece que lo estamos haciendo apuestas. ¡Oh, shit! Me llamo Kenai Souza, soy youtuber de Argentina viviendo en Andorra, ole, me encanta Pokémon desde Wachin Desde Wachin y esta dilema que me pareció tremenda Grande tío Kenai, Wachin significa pequeño, que no sabía eso He hecho Wachin, claro tiene sentido Kenai Souza, ahí viene Quedan dos holográficas y tres sobre están, dos holográficas y tres sobre están Ya por estadística, aquí debería haber, quedan dos holográficas y tres sobres No te he escuchado tío, perdón, luego lo leo Dos y tres Si sale bien, si no también Bueno, Haunter, si no sale amigo, mucha mala leche, pero bueno, ya está, es lo que hay Haunter, macho, Wachin, Gold, me sirve Ay, miento, vale Ay, no me jodas Y Pikachu, y Pikachu Pikachu Y, y Charmander Charmander Mano arriba Jack, por favor Ahora sí Lo veo, veo la holográfica La veo Ay, Dios Por favor Por favor ¿Qué color ves? ¿Qué color ves? Es roja 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 Ay, no, ostias Ostias, ostias, dragoneer No es holográfica, chat No ¿Cuántos sobres quedan? No Quedan tres No Tres sobres, pero quedan dos Pues a lo mejor ahí que he comprado dos Yo por cartas sé que quedan tres Amigo No Pikachu y Charmander God Pero Qué F, amigo Amigo, qué bajón Igual, amigo, Pikachu y Charmander God O sea, había un 50% de que salga, chat Se imagina que salga algo muy tocho Sería una locura Ahora sale, ahora sale Es imposible que no salga Dos Uno Algo tiene que salir Tío No 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 Ostias 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 Increíble, tío Charizard de primera edición El objeto de coleccionista Top Tres Blastoise Blastoise Dos Sale Blastoise Una locura Uno Y Uy Entonces ya tiene que estar ahí La última A ver Imagina que salió otro Ya sería demasiado Y Dale, dale Mándale, mandale Ya está Dios ¡Oh! ¡Timo Charmander! No lo puedo creer A partir de mediados de mayo Empezaréis a recibir las cartas, ¿vale? Lo que la bajó una locura Que yo iba a comprar dos Y dije, no Para que compre otro Pupa Igual, a ver Es muy random Es full random Ay, me arrepiento de tantas cosas, amigo Y esta se suma a la lista Yo supongo que por Las cosas pasan por algo Y si no Me sirve como Como una palmadita en la espalda Como diciendo Seguí participando, crack Máquina fiera Terminator Huracán Tifón de minas La verdad que fue linda experiencia La sufrí muchísimo Salió un Charizard Y yo estuve antes Dos mil años más tarde Miren mi cara, amigo No No lo podía creer No puede ser No puede ser Es imposible Es increíble No lo puedo creer No lo puedo creer Gol Lista experiencia No lo puedo creer Coincid Gracias.